A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Cristina Clarion Taca Oh, gloria, gloria, gloria Aleluya Hermanos, con nuestro corazón Se está deleitando de estar en la presencia, hermanos Del Señor Él se manifiesta Él es grande Él es majestoso Él es todopoderoso Y mira, hermanos Dios es fiel En lo que Él Ha Y lo que va a hacer Se la va a terminar Él es fiel En todas las cosas Él es maravillosa En todas las cosas Y Él es el principio El fin Y Él es el alfa Y el omega Hermanos Venemos contentos Con ustedes ahora Este gran día de la mañana ¿Verdad? Porque Dios nos ha dado este día Dios nos dio este día Aunque este día no estaba prometida Dios estará con nosotros Para siempre, hermanos Él mira todos los procesos Lo que está pasando en nuestra vida Y Él todavía abre el camino Y cuando Él decía Hoy Hoy es el día Para nuestra salvación Amén ¿Sabes qué? Cuando está la presencia Y cuando estás en tu salvación Que la gloria de Dios se desciende La gloria de Dios Está presente, hermanos Adentro de nuestra vida Hay muchas cosas que no puedes imaginar Y Él mismo Nos dice Que clamar a mí Y yo te enseñaré Grandes, maravillosas cosas Que ni puedes ni imaginarse Pero a veces Pero a veces, hermanos No agarramos el tiempo No recibimos el tiempo Lo que Dios nos da ¿Sabes qué? Voy a estar en esta hora de oración Voy a estar en esta hora de estudio O voy a agarrar esta hora O estos momentos Estos tiempos ¿Sabes qué? Porque vienen las cosas Más difíciles Y eso No tanto es de que Este Problemas No es tanto tampoco De los problemas Pero no más A veces son las crisis de la vida O a veces Son las problemas Que ven el diario Que no es Este ¿Verdad? Todo el día Dicimos Sí Es un buen día Es un Es un hermoso día Y sí sabemos Qué es Porque Hablamos con fe Pero eso no quiere decir Que No te levantaste Te golpeaste Un dedo O tenías que hacer Una llamada Que no querías hacer O tenía que hacer Cosas que no querías hacer Pero como que era Ahí está La compromiso Y tenías que hacerlo Amén Aleluya Pero todavía Como digo Hay cosas que hacer Hay cosas que hacer Y no tanto bueno Como lo malo O lo malo Tanto como lo bueno Pero tenemos El curso De la vida Que estamos viviendo Y Tomar tiempo Para el Señor Es el máximo Hermanos Tomar el tiempo De orar Si dice Hermana Ni me aguanto Yo misma Una hora Imagínese Una hora Para Dios Orando Siento que estoy Hablando Con unos paredes O O estoy Metiendo En situaciones Donde no quiero estar Pero aquí estoy Pero mira Un tiempo De adorar Al Señor Un tiempo Para Entrar En su palabra Un tiempo Para orar Hermanos Es importante A veces Mira Mírame bien Mírame bien Mírame bien A veces Siéntame Echa La cara De hacha ¿Qué estás Haciendo? Pero ¿Sabes qué? Yo Lo necesito Yo Lo necesito Porque Uno puede Decir ¿Verdad? Vámonos Ahí Son muchas Aranjas 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 Estás Frutando Con Aranjas Pero No Lo estás Compartiendo Claro Que sí No Más Que Mejor Tú No Lo estás Viendo A lo Mejor Tú No Estás Escuchando A lo Mejor A lo Mejor A lo Mejor A lo Mejor Porque Las Personas Se van A mirar Lo que Ellos Quieren Mirar Uno Puede Decir Lo Mismo Es Que Tú Nunca Oras Tú Nunca Hagas Nada Pero Mira Ellos Están Es Contumbre De Estar En Su Camita En Oración Y Otro No Puede Estar Allí No Luego Salen Los Roncos Y Se Dormir A Sierra De Hojas Y Vámonos Hay Unos Que Tienen Que Levantarse Tienen Que Hincarse Tienen Que Caminar El Patio Yo No Sé Pero El Camino Del Señor Es Personal Uno Hacia El Otro No Debemos Hermanos De Juzgar Uno A Otros Porque Mira Hermanos Él Es Un Dios Santo Santo Y Purificado Limpio Como El Agua Cristalina Y Asina Él Desea De Correr Y Estar Adentro De Nuestro Familias Hacia No Nomás A Nuestro Familias A Nuestro Bienestar Con Cada Uno De Nosotros Con Cada Uno De Nuestras Familias Con Cada Uno De Nuestros Hijos Con Cada Uno De Nuestros Seres Queridos Nuestros Amados Nuestros Esposos Nuestras Esposas No No Debemos Juzgar Hermano Debemos Orar Orar Lloro Por El Día Cuando Dios Me Pone Mi Corazón Yo Le Alabo Yo Le Glorifico A Veces Estoy Ahí En La Oración Esc Escuchando Hermanos El Espíritu Oyendo Lo Que Está Diciendo El Espíritu Porque El Espíritu Se Habla A Nuestro Espíritu A Lo Que Que Es En Lo Que Él Quiere Que Oramos Porque A veces No Sabemos La Cetación Ponemos De Rodillas Y Mira Hermanos Salen Los Lágrimas Salen Los Lágrimas Porque Sabes Que Es Un Lugar Íntima Con El Señor Y Abre Su Corazón Y Mejor Ni Sabías Ni Pensabas Que Algo Estaba Torado Ahí ¿Verdad? Como Dice Me Toro El Taco Porque Tenía Tanto Hambre Me Toro El Taco Pero Yo Digo Hermanos Espacito Espacito Tranquilo 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 Si Hay veces Que Tienes Que Sacar El Somazaca Shumashia Y Asina Bien Fuerte Contra El Diablo Y Sus Dardos El Enemigo Pero Pero También Ahí Hermano Dios Nos Nos Enseña Nos Dirige Por La Palabra De Dios Cuando Esas Cosas Que Se Levanta Fíjense Hermanos En Nuestro Espíritu Cuando Esas Cosas Se Está Hablando Adentro De Nuestro Espíritu Nos Va Señando Que Es La Oración Y Pega Directamente Lo Que Está Este Con El Geme Geme ¿Verdad? Cuando Uno Dice Aquí Geme Aquí Señor Que Aquí Estoy Tu Sierva Aquí Tu Sierva Geme Aquí Señor Que Aquí Estoy Dios Place De Cumplir La Obra Adentro De Nuestro Vida Hermanos Dios Transforma Y Manifesta En Las Cosas Tremendas Y Grandes Que No Podemos Ni Pensar Ni Imaginar A Toda La Orden Que Él Quiere Hacer Y Llevar Sobre Nuestro Vida Mira Hermanos Yo Le doy Gracias Al Señor Por Cruzando Fronteras Con Una Voz Alerta Porque Me Da El Hogar Me Da El Oario Me Da El Tiempo Que Suena La Trompeta De Dios Adentro De Mi Vida Adentro De Su Vida Que Usted Mismo Puede Clamar Y Compartir Esta Palabra Hermanos Esta Palabra Que Que Distinto Y Que Va Tered Tered Tito Hermanos Al Corazón Yo Le doy Gracias Señor Que Él Es En Lo que Abre Los Reinos De Los cielos Los Portones Como Me Encanta Avisar Sobre Nuestro Vida Hermanos Para Cumplir La Obra Lo Que Él Ha Empezado Por Eso Yo Digo Hermanos Allí Es El Lugar Allí Es El Lugar Donde Dios Desea De Manifestarse Él Quiere Declarar La Gloria De Dios Tan Grande Tan Poderoso Tan Hermoso Tan Bello Tan Rico Yo Sé Rico Él Es Sabroso Amén En Todos Partes En Todas Áreas Adentro De Nuestra Vida Si Uno Piensa Hombre Voy A Comerme Algo Bien Sabroso Y Nomás Hablando Este Empieza La Lengua Verdad Pero Digo Hermanos Dios Es Más Sabroso Que Cualquier Cosa Que El Enemigo Nos Puede Tentar En Todo Ser Tación Hermanos Es Tiempo De Abrir Los Ojos Es Tiempo De Tener La Mirada De Fe En El Señor Y Declarar Las Riquezas De Dios Adentro De Nuestro Vidas Dios Es Así Dios Es Fiel Y Por Eso Declaramos Hermanos Las Las Riquezas Del Señor Es Tiempo Buscar Primeramente El Reino De Dios Y Todo Hermanos Y Todo Lo Demás Tendrás Tendrás No 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 Miramos A Lo Mano Miramos A Dios Y Dios Cumple La Obra Adentro De Nuestro Vidas Hermanos Dios Dios Fiel Y Él Está Diciendo Dónde Estás Dónde Estás De Mi Tiempo Dónde Estás En El Tiempo De La Obra Dónde Estás Cuando Yo Te Estoy Hablando Dónde Estás Porque Quiero Que Tú Reconoces Es Por Un Lugar Y Me Va A La Canción Que Ministró Y Esa Canción Fue En Todo El Mundo Hermanos De Ese Un Lugar Celestial Porque Cuando Uno Clama Al Señor Dios Responde Cuando Uno Clama Al Señor Dios Responde Dios Ha Sido Generosa Con Cada Uno De Nosotros Y Él Desea De Verte De Conocerte Y Dice Que Él Es Nuestra Fuerza De Todo Nuestro Mañana Él Es Nuestra Salvación En Tiempos Difíciles Amén Aleluya Mira Hermanos Yo Mismo Le Dijo El Señor Las Palabras Que Tú Me Das Eso Va A Estar Escrito En El Libro Porque Todavía Hermanos Estoy Escribiendo El Libro De La Salvación Y Él Es En Lo Que Me Da Los Textos Amén Dios Dios Siempre Le Ha Dicho Si Tu Levantas Un Libro Y No Tienes Texto Ponlo Para Atrás Ponlo Para Atrás Lea Lo Que Dice Y Yo Estoy Hablando Sobre La Biblia Y Diga Lo Que Dice Y Haga Lo Que Dice Lea Lo Que Dice Amén Haga Lo Que Dice Y Tenemos Que Escuchar Escucha Lo Que Dice Y Hacerlo Leerlo Escucharlo Y Hacerlo Amén Amén Aleluya Aleluya Es Hacerlo Dios Es Fiel Amén Y Todo Esto Hermanos El Reino De Dios Es Gratis Uno Dice Wow Quiero Comprar Esto Y O Mejor No Traigo Dinero Esto Es Gratis Lo Que Dios Da Es Gratis Hermanos Pero Sabes Que Cuesta Cuesta La Vida Cuesta La Vida De Cada Uno De Nosotros En Lo Que Dios Quiere Hacer Para Enseñarnos Para Hacer Más Cosas Eso Es Todo Lo Que Él Quiere Hacer Que Manifesta Más La Gloria De Dios Para Que Para Que Haga Más Para Que Haga Más Para Que Entra Más Hijos En El Reino De Dios Y No Mi Esposo Dice Mija Pero Lo Que Tú Haces No Está Enfrente De Gente Y Para Él Pues Verdad Él Piense Como Lo Mejor No Estoy Haciendo Mucho Pero Para Mí Esta Palabra Está Yendo Para Todos Partes Del Mundo Esta Palabra Cuando Tú Lo Compartes Con Tus Amistades Cuando Tú Lo Compartes A Todos Lados Esta Se Va En Todo Donde Alcanza El Internet Hermanos Está Agregado En El Facebook Está Agregado Por El Twitter Está Agregado En El Youtube Y Allí Donde Se Puede Compartir También En El Youtube Este Y También Compartilos También En Tu Twitter Y También Compartilos Allí De Tu Facebook Y También Hermanos Esta Está Estacionado En El I Heart Radio Y Es Una Simple Aplicación Que Puedes Aplicar Ahora Este Me Una Ofrenda Y Es Del Año Donde Puedes Hacer Otra Aplicación Donde Puedes Bajarlo Y Tenerlo En Mano Y Puedes Recibir Todas Los Administraciones Verdad En La Mano Así Cuando Tú Entras Pero En Vez De Ir A La Speaker Literalmente Puedes Bajar En El App Cruzando Fronteras Con Una Voz De Alerta Eso Es El Siguiente Pasaje Estoy Viendo Porque Quiero Ver Si Es Una Cosa Que Ya Puedes Recibir Esto Es Nomás La Facilidad Para Bajarlo Y Escucharlo ¿Verdad? Este Eso Nomás La Facilidad Pero Claro Entrando Ahí Tenemos El Website También Puedes Ir En Todos Los Medias Sociales Y Puedes Mirar Donde Esta Palabra Se Va En Todo www Cruzando Fronteras Intl Com Esos Lugares Donde Se Puede Entrar También Para Compartir Las Cosas Va A Hacer Un Cambio Ahora Y Este Año En Todo Eso Todavía Estamos En El Texas Que Está Cruzando Los Fronteras ¿Verdad? Este Tocantes Lugares A México Santa María Este Hay Muchos Que Están Redor De Acuña Este Y El Mano También Está Conectado Con Otros Locales De Radio Este Que Por Una Hora Dos Horas Que Le Entiendes Está Saliendo Y Abriendo En Muchos Más Lugares Son Las Temas Que Él Quiere Bajarse Y Poner Allí Esta Palabra También Está Compartiendo Por Esos Lados Para Mi Hermano No Es De Recibir Los Aplausos Este Uno Uno Ah Buen Hecho Hermana Y Todo Eso Por Atrás Ahora Si Un Día Dios Me Lleve Y Yo Sigo Este Voy a hacer Lo Mismo Hermano Voy a hacer Lo Mismo Porque La Palabra Es La Palabra De Dios Y Como Dios Me Ha Dado Los Aigres Para Predicar La Palabra Por Eso Yo Predico En Los Aigres Amén Porque Esta Palabra Se Ha Enviado En Toda La Tierra Ahora Si Es Predicar En Una Esquina También Lo Hago Amén Eso No Es Un Problema Hicemos Eventos Con Un Hermano Que Hace Los Administraciones De La Calle Este Y Él Me Invita Y Cuando Yo Puedo Ir Yo Voy Yo Los Apoyo Yo Los Ayudo Los Que Están Viviendo De La Calle Verdad Y Hay Muchos Que Están Alrededor También Que Vengan Y Están Invitados También De Estar Allí Y Este Aparte De Eso También Este Todavía Estamos Yendo A La Nursing Home Al Exilio Anciano Y Bendecimos Allí Al Pueblo Ahora Este Yo Le Apoyo A La Rama De Justicia También Este Mi Apago Mi Apago De Vida Es Pastor Mi Hermano También Este Y Él Tiene Como Un Servicios Para Gente Que Se Ve Afarecido Verdad Él Está Como Un Poco Este Negociando Verdad Con Cosas Que Puede Ayudar A Gente Que Ya Se Han Falecido Sus Llamados A Tener Servicios En Su Casa Verdad Y Esos Cantar Es Igual Un Servicio Hermanos Y Eso Es La Vida Cosa Ahora Está Alcanzando Ahora La Gente Que Vive En Casa Y Eso Es Cuando Pasa Bueno Ahí Está La Oportunidad Yo Digo Todo Esto Hermano Porque Dios Es En Lo Que Está Moviendo Las Montañas Y Está Abriendo Mi Corazón Ahora Para Cantar Este Yo Siempre Canto Yo Tengo Unos CDs De Parte De La Rama De Justicia Son Dos De Los Cinco Seis CDs Que Tenemos Este Que Yo Escribí Unas Canciones Y Pues Ahí Está Verdad Hermanos Este Y Si Quiero Hacer Una Grabación Donde Tengo Un CD Este Sola Verdad De Un Tiempo De Oración Un Tiempo De Meditar Un Tiempo De Tener Este Esas Palabras Verdad De Aliento Para La Sanidad Eso También Este Dios Administrado En Mi Vida Este Un Tiempo De Orar Es Hermoso Hermano Es Hermoso Este También Quería Avisarle De Pues A Cantar Verdad Voy A Ver Voy A Ver Voy A Estar Trabajando En Eso Para Poner Esos En El Website O Mejor En La Tienda Todavía Tenemos La Tienda Este Voy A Estar Le Pongo Pongo Este En Lo Que El Pay Pal Me Esa También Ese Dinero También Se Puede Usar Para El Viajo Por El Avión Lo Que Quiere Bendecirme En Esa Manera También Porque Quiero Ministrar Ahí En Los Montes De Olivo Imagínense Hermano Estar Ahí Predicando La Palabra De Dios Este Y Cuando Yo Estoy Ahí Tú Estás Ahí Porque Tú Estás Conchando Y Tú Estás Compartiendo A Todo Lo Que Dios Ha Puesto En Mi Corazón Por Eso Yo Me Alegre Hermanos Yo Me Alegre Por Todo Lo Que Dios Está Haciendo No Nomás En Mi Vida Pero En La Vida De Mis Hijos La Vida De Mi Esposo Ahí En Mi Casa Él Me Da Revelación Para Las Cosas Este De Propósitos Verdad Que Él Quiere Hacer Y Terminar Hacerlos Para Avanzar En El Reino Y Seguir Adelante De Tener Una Vida En Verdad Uno Dice Normal Pero Pues Como Yo Le Dije Amigo Le Dije El Otro Día Dijo Amá Tú No Eres Una Una Mujer Dijo No No Soy Una Mujer Soy Una Super Mujer Y Empezó A Reír Si Verdad Y Pues Yo Siempre Tengo Amo Yo Los Amo Yo Los Amo Este Yo Agarro La Oportunidad Que Se Puede Que Se Presta Y Los Bendigo Y Yo Les Digo Sabes Que Hijos Yo Los Amo Gracias Por Aprender Lo Que Yo Tengo Que Hacer Para Seguir Adelante Bendecir A Los Demás Igual A Bendecir A Mi Familia Y También Hermanos A Bendecir A Mi Vida Por Esta Tierra Prometida Lo Que Nos Ha Dado Sobre Esta Tierra So Dios Le Bendiga Hermanos Gracias Por Estar Conmigo Esta Sálvado Que Está Tan Hermoso Lorga El Tiempo Lorga El Tiempo Vale El Tiempo Del Señor Él Ha Sido Gracious Lleno De Gracia A Nosotros Porque Él Nos Persigue A Cada Uno De Nosotros Y Él Nos Ha Dado Salvación En El Tiempo Del Estrés Amén Dios Le Bendiga Hermanos Allí Puedes Leer Esaías Allí En El Capítulo 33 Dios Le Bendiga Hermanos Tendrás Un Hermoso Día En El Señor Amén Seguridad Donde Nadie Me Puede Señalar Me Perdonaste Me Acercaste A Tu Presencia Me Levantaste Hoy Me Postró Adorarte No Hay Lugar Más Alto Más Grande Que Estar A Tus Pies Que Estar A Tus Pies No Hay Lugar Más Alto Más Grande Que Estar A Tus Pies Que Estar A Tus Pies Cristin De Clario A Tus Pies Arde